Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente muchachos a un nuevo video para el canal Parceros, en esta ocasión les tengo esta máquina, hermosísima Este es un internacional, volve a estar, 7600 Parceros, en esta ocasión se los traigo con un motor de 500 caballos de fuerza Acoplados con una caja de cambios de 18 velocidades con router, ¿cierto? El motor es un K4 3406E Listo, vamos a estar en el mapa de Colombia, de Macaló, ¿listo? Estamos en Santa Marta y vamos a hacer nuevamente esta ruta Para ver cómo se comporta este trailer y este camión, ¿cierto? Esta misma ruta de Chama Vamos a recorrer 42 kilómetros, muchachos Es muy poquito, pero al recorrerlos en esta ruta, pues ya siempre es larga, o sea, se le hace largo a uno 34 toneladas, tablones de madera, listo Miren el interior del camión Tiene físicas interiores Miren la telegramos de la cámara Bueno, el camión no tiene muchas cosas, pero bueno, es muy bueno Y vámonos de acá Hacer la rutica Muchachos, tengo este trailer nuevo Listo Llama a guerra Y tiene Y viene con cargas muy altas Si Hay a veces que Que no salen Hay partes donde Donde hay algo En la carretera que no pasa uno por ahí Por alto, si me entiendes Hay vallas o letreros O muros Y no pasa uno por ahí por lo alto Listo Esta es una de las que Esta es una de las cargas Altas que tiene este remolque Recuerda que al final Les voy a dejar Mire la altura De esta carga Y también Es muy Como le digo yo Es muy fácil de uno Volcarse O sea Si tomo una curva muy rápido O hace una curva muy brusca Se voltea Listo Aunque tengan cuidado No se hayan aburrido Bueno Recuerden muchachos Que al final Les voy a dar la descripción De los dos maos Y el del camión Y el del remolque Listo Bueno Al final Les estaré dando El tutorial Listo Todo bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, parceros! ¡Ya terminamos la ruta! qué tal les pareció bacanas yo que esa roteca tiene algo algunas partes maluquitas para uno transitar y con ese camión tan alto es el remolque pero bueno listo bueno muchachos sigamos con él con el título y con el tutorial de descarga e instalación de los molestos bueno en la descripción les voy a dar los links del camión del remolque y del mapa listo se van a ir al link del camión les van a dar clic ahí y lo va a mandar a esta página listo acá dice internacional world star 7600 listo está en formato winrad qué vamos a hacer vamos a darle aquí de este letrerito azul si sale publicidad la quitan y ya empieza a descargar ok acá la voy a cancelar porque yo ya lo yo lo descargué bueno se van a ir al otro link y lo va a mandar a esta otra página acá está el trailer listo le van a dar clic aquí en este botoncito amarillo al pesa 123 megabytes la clia y si le sale publicidad en este caso no me salió publicidad pero si le sale publicidad la quitan y ya empieza a descargar en caso tal de que se demore o no le descargue le dan aquí donde dice clic en esto bueno pero ya y empezó a descargar yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo les voy a dejar un el enlace del mapa de un vídeo mío listo le van a dar le dan a quien me gusta y aquí está el link de descarga donde de marcarlo listo bueno parceros ya haber hecho todo esto nos vamos a donde descargaron los archivos estando acá donde descargaron los archivos vamos a que vamos a hacer vamos a y de derecho extraer aquí este primero este primer archivo cierto cuando termine de de descomprimir nos va a dar esta carpeta a veces del camión este ya no lo necesitamos así que lo podemos quitar este muchacho este tiene contraseña listo extraer acá mire pide contraseña entonces en la descripción del vídeo les voy a dejar la contraseña es una contraseña más bien larga listo entonces le voy a dar la contraseña en la descripción yo voy a anotarla listo más bien más bien muchachos les voy a dejar en la pantalla en el transcurso de este vídeo de este vídeo en la clave para que descomprima en la este archivo listo entonces véase todo el vídeo que en pantalla les va a aparecer la contraseña bueno acá nos deja dos archivos uno en formato sss y uno en formato sim winrad sim cierto estos dos los vamos a utilizar así de este lo podemos ya quitar lo podemos borrar bueno que vamos a hacer vamos a seleccionar los todos tres y le vamos a dar clic derecho extrae clic derecho perdón cortar nos vamos para la carpeta documentos american truth mods y lo vamos a pegar acá listo muchachos ya haber hecho esto nos vamos para para el lanzador del juego ya estando acá en el lanzador del fuego le vamos a dar aquí donde dice gestor de mod a casa en gestor de mod está el camión vale aquí igual estar le vamos a dar doble kilo vamos a colocar donde tenemos todos los camiones abajito del pack de motores cierto y arribita de los trailers los trailers míos son de aquí para de aquí para abajo te lo colocan pero lo pueden colocar acá o lo pueden poner debajo del par de motores este par de motores que yo tengo tengo varios tengo 1 2 3 4 5 y rines de ahí para arriba todas las modificaciones llantas tiempo daños luces mejoras y todo eso de ahí para arriba listo bueno el remolque son estos dos ojo vamos a colocar primero este cierto este lo colocamos arriba una parte de arriba a la carne yo lo tengo recuerde que esto va en los en los trailers cierto donde hasta los trailers y este lo colocan en la parte de abajo aquí está en la parte de abajo entonces arriba lo colocamos el cargo y abajo le colocamos el este es como de las las cargas algo así así lo pone en esta posición o pues así como está acá listo ya haber hecho estos muchachos le van a dar aquí confirmar cambios a mí no me sale porque como yo ya los tengo acá entonces no me sale aquí la opción entonces lo voy a dar aquí pero ustedes le dan confirmar cambios y nos vamos para el juego continuar partida ya estando aquí dentro del juego nos vamos le vamos a dar aquí donde dice comprar camiones marcas con modificaciones y por acá está nuestro camión es este que le dan a clic y le dan ajustar aquí está para que ustedes lo cuadren al gusto de ustedes cierto trae esta cisterna de comarca de copetrol trae este como mula tiene para volqueta tiene para esta estaca y tiene para esta la que yo estoy utilizando ok el motor este ya le colocan la que ustedes decidan yo le le coloque le deje este le la deje así como está ahí acá aparece así y ahorita se puede se puede cuadrar en los interiores cierto acá el color si ya le colocan el color que ustedes decidan yo utilicé este cierto solamente tiene estas tres aquí vamos a ponerle este negrito a ver o este bueno aquí está raya no casa están viendo que aquí está raya no casa bueno yo lo voy a hacer así rapidito y ya el gusto de cada que lo cuadren aquí está raya no aquí está raya no entonces le voy a hacer así por aquí está raya no eso Yo no le puse ese letrero de Foz, no lo vi, la verdad no lo vi. Y tampoco le coloqué la visera, por eso ya ustedes deciden cómo cuadrar su camioncito. Yo lo voy a dejar así muchachos, yo le voy a confirmar. Comprar, lo mando a cualquier garaje donde tengan espacio y le van a aceptar. Se salen, se salen, le damos a comprar camión, y le damos a comprar camión, y aquí está el camión, lo selecciona y le damos a conducir, le decimos que sí. Gracias. 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 Buen día, aquí se me olvidó cuadrar este celular, ¿cierto? No se me ha olvidado de cuadrar el interior, ¿cierto? Para que se quede el interior, pues, en la crema, Voy a poner el taller en la descripción del vídeo. Aquí se puede quitar la descripción del vídeo. El interior no lo hicimos en la descripción del vídeo. El interior no lo hicimos en la descripción del vídeo. El interior casi no tiene nada. Puedo ponerle los laterales. El interior no tiene mucho que hacer. Listo. El remolque es como sepa el remolque. Vamos a comprar remolques. Acá está nuestro remolque. Le doy ajustar. Lo cuadran como ustedes deseen. Vamos a ver. El mercado de trabajo. Y ahí sí nos va a salir la mercancía. Aquí salen todas las mercancías. Y también salen las altas. Vea este. Vamos a buscar una aquí. Vea esta alta. Vea esta otra. Yo no he utilizado esta. Vamos a utilizarla. Estamos preparados para salir. Vamos hacia allá. Vamos para Pereira. Creo que es acá. Vamos a buscar una nueva ruta. Aquí es. Esta otra. Desde el partrado. No. Siempre la pierna. La boca es que... Ahí está. Disfruta del viaje Buscando la nueva ruta Ahí tenemos nuestra carga, muchachos Véalos ahí Son puras carretas Bueno muchachos, todo ha sido todo por este video Siempre me alargué un poquito, explicándoles bien Todo, todo en forma A mí me gustó mucho este trailer Muy bacano, está muy chulo Bendiciones para todos ustedes Muchas gracias por apoyarme Para los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse Apóyeme No se pierdan ningún video de los que yo monto Y si es posible Denle like a ese video Publíquenlo Compártanlo Y comenten Que Dios me los bendiga muchachos Para todos ustedes ¿Listo, pelados? Suerte pues La buena para todos Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video